La identidad es fundamental, es la base de un pueblo. Si no hay esa identidad, no hay propósito. Para empezar, no hay amor a tu tierra. Si no hay amor a tu tierra, no hay amor a ti mismo. Entonces, perdóname, pero la gente, por ejemplo, y no hablo de alguien en particular, hablo de mundo básicamente a veces, sabe más del payaso del hombre araña o del estúpido de Superman y de su tierra no sabe nada, ¿cierto? Y entonces hablan de héroes, los superhéroes de Estados Unidos. Aquí hubo un terremoto muy fuerte hace años y vino el Capitán América o vino Superman a ayudarles a levantar los escombros. No, ¿verdad? Y en cambio aquí seguramente surgieron muchos héroes, muchos héroes, que eran la gente misma de aquí. Esa es la verdadera héroe. La que da de comer a sus hijos, la que va y los trae, y las circunstancias adversas le entra al toro por los cuernos, como se dice vulgarmente, ¿no? Esos son héroes. Entonces hay que reconocerse en esa grandeza. Y si hay principios culturales, la cultura es la base del desarrollo de cualquier pueblo. Un pueblo sin cultura solo aspira al ferrocemento y al carro último modelo, ¿no? Digo, ya lo han dicho, ¿no? Entonces la cultura es fundamental porque te enseña a entender tu entorno, a entender al hermano, y tu espíritu va a florecer. Vas a dar lo mejor de ti mismo. Gracias. Gracias. Gracias.